Los consejeros y consejeras regionales de la provincia de Osorno convocaron a alcaldes de las comunas de San Juan de la Costa, San Pablo, Purrán, Quipuyebo, Río Negro, Puerto Octavio y Osorno, junto a sus equipos de Secretaría Comunal de Planificación, Sexplan, para revisar el estado de los proyectos en ejecución y los que se proyectan para el próximo año en la definición de lo que será el presupuesto 2024. El presidente de la Comisión Osorno, Francisco Reyes, señaló que actualmente hay una cartera provincial que podría ocupar el 19 al 20% de la inversión. Esperamos llegar al menos al 22% y para eso estamos también generando una mirada conjunta con los municipios para aumentar el presupuesto inicial del 2024 para la provincia de Osorno, indicó. Hemos tenido un diálogo franco, ha sido un diálogo fraterno, franco, pero también directo respecto a lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer en conjunto. Nos falta coordinación. Creemos que los municipios aún requieren una lógica de mayor comunicación también con el gobierno regional y el ejecutivo y también con el consejo regional para destrabar algunas cosas que hasta el momento hemos visualizado que pudieron haberse hecho antes. En tanto, el consejero regional Francisco Paredes comentó que fue necesaria esta reunión. Debíamos saber con exactitud lo que pensaban ellos con respecto al presupuesto 2024. Sí, mira, aquí tuvimos a las siete alcaldes. Fue necesaria esta reunión. Debíamos saber con exactitud lo que pensaban ellos con respecto al presupuesto 2024. Y se hizo un trabajo, un ARI, el año 2023, de abril, ¿cierto? Y durante el año, para poder sacar el RS y poder lograr la meta que se lleva a cabo todos los años, cada siempre, de un porcentaje en 22%, que es como el presupuesto que tiene habitualmente y tradicional la provincia de Osorno. Llegamos a un 19%. Con respecto al año pasado, tendríamos un 17.5% del presupuesto regional. Subimos casi un punto y medio y queremos seguir subiendo de aquí hasta que esto se pueda aprobar en el plenario, ¿cierto? Que viene en forma extraordinaria para poder probar estos recursos. La idea es que lleguemos, ojalá, a un 20% y podamos así resolver la problemática que está hoy en día sufriendo nuestra región. Por su parte, la Coria Andréa Iturriaga sostuvo que hoy día estamos muy estrechos y se lo planteamos a los municipios. Eso no quiere decir que no presenten iniciativas. Al contrario, nosotros les incentivamos a que presentaran iniciativas porque es la única manera de decir que lo que nosotros realmente necesitamos es la provincia y ese es nuestro rol de defender los fondos de la provincia. Que subamos del 19%, ya estábamos en 14 hace un par de años, ahora subimos de 17 a 19% en la provincia, así que muy positivo. El vaso medio lleno, estamos haciendo las cosas bien como provincia, los municipios reaccionaron, presentaron sus proyectos. Hay algunos municipios que presentaron cuatro proyectos, otros que presentaron uno, porque la envergadura de este proyecto abarca un presupuesto mayor. Pero entonces cada realidad es diferente de cada comuna. Entonces, muy buen ejercicio y esperamos que se siga repitiendo con más veces en el año de juntar a todos los municipios. Una reunión trimestral podría ser mucho más eficiente. Por ello, los y las consejeras María Angélica Barraza, Alexis Casanova, Francisco Paredes, Andrea de Turriague, Francisco Reyes acordaron trabajar de forma conjunta con cada uno de los municipios para que los proyectos cuenten con todo el apoyo necesario.